La Iglesia de Jesucristo Nosotras que teníamos ufandas en invierno, dinero para el vino, relación con el tendero, teléfonos con saldo, ordenadores portátiles, Spotify, piratas. Nosotras que tenemos padres, madres, que nos vacunan como de niñas contra el miedo. Nosotras, nosotras que tenemos hermanas, hermanas que nos enseñan las frutas de los niños. Teo ya come fruta, Marina no se quita el pijama, hermanas, hermanas que nos mandan recetas de pan casero, infusiones de jengibre que nos curan, hermanas, la gripe y el alma. Nosotras que tenemos amigas, amigos, que hacemos quedadas online, inventamos modos de pasar la tarde compartida. Nosotras que tenemos sexo con vibradores, amantes telemáticos, nosotras que sabemos distinguir las malas noticias, leer entre líneas, hacer reír por el balcón al hijo del vecino. Nosotras que podemos, nosotras que podemos llorar escuchando a Silvia Pérez Cruz, que podemos reír escuchando a Silvia Pérez Cruz. Nosotras estamos encerradas solo por fuera, privilegiadas y conscientes. Nos toca salir a los balcones para librar ninguna guerra, sonreír, aplaudir, sacudir la cazuela, activar, reinventar, no ceder al miedo. Y tú, vosotras, tú, a ti, contigo, a vosotras, a vosotras que se han robado, a vosotras que os han privado, tú, a ti, contigo, a vosotras, a vosotras que se han privado. No de la calle, sino de la casa, no de los abrazos, sino de los afectos, no de la convivencia, sino de la familia, no del trabajo, sino el derecho a parar, a cuidarte, a cuidaros, a recluirte, a recluiros, a estar de baja, el derecho a quejarte, el tedio de la casa, del derecho a quejaros del tedio de la casa. A ti que te han privado, que te hemos privado, a vosotras, del saludo cómplice en la calle, de la empatía, del hospital, del médico, de la salud del cuerpo, de la salud del alma. A ti que te han privado, que te hemos privado, a vosotras, de la universidad, de la escuela, de la profesora para tu hija, de tu hija. A ti que te han privado, a mí, a vosotras, a nosotras. Nos toca salir a los balcones para librar ninguna guerra, sonreír, aplaudir, sacudir la cazuela, activar, reinventar. No cederá el miedo, que no tenga forma de batalla, que no sea del verde militar, del uniforme, de la sospecha, que no termine cuando termine el virus. Que siga entonces, que entonces siga y lo hagamos juntas, para que todas tengamos los próximos inviernos. Balcones y ventanas, bufandas, pasaporte, tarjetas de la baric, osaquivechas, banco, supermercados. Los mismos temores, los mismos temores. El derecho a quejarnos del tedio de la casa. El derecho a quejarnos del tedio de la casa.